El Señor de la Historia El Señor de la República, juna de la independencia Aquí Tucumán los recibe con el corazón Bienvenidos al Congreso Eucarístico Nacional ¡Viva la Virgen! ¡Fuerte los aplausos! ¡Todos los aplausos! ¡Todos! ¡María! ¡Viva Merced! ¡Caminando! ¡Viva la Historia! ¡Necesitamos tu amor! ¡Argentina! ¡Canta y camina! ¡Contigo está Jesús! Reunidos en esta celebración de la Eucaristía Con que damos comienzo a nuestro Congreso Eucarístico Quiero darle la más cordial bienvenida a su eminencia El Cardenal Giovanni Batista Rey Eminencia, bienvenido a Argentina Bienvenido a su casa Muchas gracias también a los peregrinos A tantos peregrinos que han venido aquí a Tucumán Siéntanse en su casa Quiera Dios que este Congreso traiga como fruto Que nos sintamos más hermanos Y que podamos todos juntos, unidos Llevar adelante ese ideal Que los padres de la patria Imaginaron para nosotros Y que tenemos la responsabilidad de construir Eminencia Que el Señor los bendiga y los proteja Que el Señor los bendiga y los proteja Haga brillar su rostro sobre ustedes y les otorgue Su misericordia Vuelva su mirada hacia ustedes y les conceda la paz Y la bendición de Dios Todopoderoso Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén Amén